Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Edwin, bueno me dicen SR1 aquí en YouTube y bueno el día de hoy les voy a contar una historia que me pasó a través, bueno creo yo que ya la concluí por fin después de tanto tiempo y la verdad me siento súper orgulloso, pero quiero contarles cómo es que yo lo pasé por si tú lo estás pasando o incluso no necesariamente que lo estés pasando, si estás viendo que alguien lo está pasando te voy a dar unos cuantos consejos para que no la riegues en pocas palabras. Si eres de esas personas que tienen vínculos directos con gente que tiene acné, porque sí, pues esto se trata el video te voy a dar algunos consejos para que no la riegues, no hagas sentir mal a la persona que tiene cerca con esa situación ¿Y qué pasa? Ok, esto para mí empezó aproximadamente a mis 16 años, al día de hoy yo tengo 20 años y digamos que ya pude salir medianamente vivo de esto, pero bueno esto me dejó como que hice muchas, muchos trastornos podríamos decir pero trastornos algo feos que les voy a ir contando a través del tiempo y es que por pantalla están viendo ya una de las fotos en las cuales yo comencé con esto en realidad esta foto es de cuando, creo que me la tomaron cuando recién empecé a querer andar con alguien creo que fue mi primer no bien serio en ese entonces y resulta que pues en ese entonces yo estaba perfecto, ¿sabes? yo tenía mi cara totalmente sana, no tenía absolutamente nada pero fue pasando el tiempo y así me fue, fueron aconteciendo algunas cositas, ¿ok? después de esta foto que les mostré que estaba yo prácticamente bien, tranquilo, normal les voy a mostrar este pequeño video sin audio de YouTube porque ya saben que yo tengo ya muchos años subiendo videos a internet y sí, este video fue de cuando pues yo subía, me parece que Black Ops 3 en ese momento juegazo en su momento y pues sí, yo tenía que subir videos con esa cara, con esa cara que están viendo estaba destrozado, literal no podía ni comer mi cara me dolía en todos los sentidos, no podía hablar, no podía comer reírme era un martirio completo yo sonreía un poquito, olvídate era puro sufrimiento, era como si tuvieras tu cara cortada completamente y al momento de sonreír esas cortadas se movían y raspaban o sea, era algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, se los juro y bueno, pasó el tiempo y yo dije es que tiene que haber alguna solución para esto yo no puedo quedarme así, yo soy una persona que me encantan sus videos me encanta subir contenido, me encanta compartir cosas me encanta enseñar, me encanta aprender imagínense, o sea, yo teniendo todo eso y no poder subir ni un méndigo video porque yo con mil suscriptores la gran mayoría de mis comentarios en YouTube era es que, ¿qué tienes en la cara? ¿qué asco? nomás te vi y me salí del video que no sé qué imagínense yo con 100 visitas y varias de esas visitas me comentaban eso de verdad era un martirio para mí yo no podía seguir subiendo videos subía un video a la semana y muy de a huevo pero yo tenía ganas yo quería subir a mí de verdad, no puedo decirles que no me interesaba porque sí me interesaban los comentarios así todos comenzamos y en ese entonces, de verdad me dolía que me dijeran ese tipo de cosas entonces, pasó, pasó, pasó y el tiempo y resulta que la gente me empezó a recomendar cosas oye, que ponte pasta de dientes que ponte aspirina que ponte un montón de cosas sábila me daban recomendaciones a montones y muchísima gente y lo peor de todo es que yo iba por la calle caminando y me gritaba una señora que yo no conocía y me decía oye tú, te tienes que poner esto o sea, no me decía oye, si quieres ponte no, me decía te tienes que poner esto sigue nomás tu cara la tienes bien fea que no sé qué imagínense cómo me sentía yo ¿sabes? y lo peor de todo es que la gente te hablaba como si tú no hicieras nada ¿sabes? como si si a ti te valiera madre tu cara y fueras por la calle ahí y todo ah, me vale, me vale pero no lo que la gente no entiende es que a ti no te vale o sea, tú eres el que lo estás viviendo tú eres el que lo siente tú eres el que sufre tú eres el que primero que nadie está interesado por curarte y lo que la gente no entiende es eso la gente piensa que de verdad a ti te vale completamente madre y que tú no haces nada para aliviarte pero en realidad tú eres el principal que pone las cosas sobre la mesa para intentar curarte pero bueno cómo explicarle eso a la gente es casi imposible de hecho tengo aquí unas notas que también les quiero decir y luego una de las cosas que esto sí les quiero contar porque es lo que créanme que a mí principalmente me jodió toda mi adolescencia podríamos decir bueno, mi juventud esa es la palabra lo que me jodió principalmente mi juventud y es que cuando tú vas aprendiendo de 16 a tus 18 años tú aprendes un montón de cosas en la preparatoria en la escuela y tú lo que quieres es contárselo a la gente tú lo que quieres es darle a entender a tus papás por ejemplo lo que aprendiste lo que sabes lo que quieres hacer después tus planes tus objetivos vas descubriendo para qué eres bueno y les vas contando a todos ellos ¿no? y qué me pasó a mí que yo no podía contarle nada a nadie ni a mis amigos ni a mis tíos ni a mis abuelos ni a mis familiares porque tú empezabas a contarle viéndolos a los ojos directamente tú los veías a los ojos y les decías ah mira que yo tengo este objetivo quiero hacer esto quiero hacer el otro y los veías directamente a los ojos así como lo estoy haciendo yo contigo pero ¿qué pasa? ellos en vez de prestarte atención y verte directo a los ojos ellos no hacían ellos en vez de hacer eso volteaban hacia abajo y tú les estabas súper emocionado contando todo el desmadre lo que tenías lo que sentías y ellos simplemente volteaban hacia abajo y se te quedaban viendo a tu cara a tus cachetes a donde tuvieras tus granitos tus barritos y se te quedaban viendo así como de y tú después de que terminabas de contarle absolutamente todo a tus compañeros a tu familia a quien sea terminaban diciéndote así como de ah perdón ¿qué decías? es que no te presté mucha atención y es algo chistoso porque tú dices ¿cómo es posible que no te pueden prestar atención por verte la cara? sí pasa créanme que pasa y fue lo peor lo peor que yo pude haber vivido porque incluso yo pienso que mi mamá no lo hacía adrede no lo hacía adrede ella constantemente está pensando cómo ayudarme y cómo aliviarme porque creo que ella fue una de las principales personas que ha estado y que está conmigo en esto y hasta a ella lo notaba o sea que tu propia madre no te prestara atención por ver tu cara se imaginan el dolor psicológico que es eso es algo que te juro que recuerdo eso y casi me dan ganas de ponerme a llorar en estos momentos pero bueno el punto es que imagínense no poder comer no poder sonreír no poder reír o sea que te duela la cara todo el tiempo que te acuestes a dormir y no puedas ni dormir porque al momento de estar acostado te pegue tu cara tu cachete con la almohada no quieres salir de tu casa eso es una de las principales cosas que me pasaba yo no quería salir porque creen que empecé a subir tantos videos y directos y porque me empecé a meter tan de lleno en la tecnología en la computación y todo esto porque yo no salía de mi casa yo simplemente lo que quería era eliminar esto de mi cara y poder convivir perdí muchísimos amigos a día de hoy tengo dos o tres amigos que de verdad valen la pena mis compañeros de la universidad también valen la pena y son los que han estado conmigo pero yo ya no he podido buscar amigos en noviazgo se ha batallado muchísimo porque o sea nadie te pela en pocas palabras a nadie le gustas así la gente por muy listo que seas por muy amable por muy caballeroso las mujeres no te van a querer si tienes una cara de ese estilo ¿sabes? es súper complicado llevar una vida de joven estando así y créanme que de verdad no se lo deseo a nadie pero bueno dejando de un lado todo lo que pasó y lo que sufrí simplemente ahora ya les voy a contar cómo es que terminó esta historia y es que yo fui con muchísimas cosmeatras que esto es el peor error que tú puedes hacer si tienes este problema no vayas con cosmeatras por favor las cosmeatras te van a ayudar pero el nombre lo dice es cosmeata se va a dedicar en tu cara pero no en lo que de verdad tienes porque en realidad ellas te van a curar poquito tus granos sí que te los van a dar tu cara va a quedar digamos limpia ¿qué pasa? que si tú dejas de usar eso que te están dando ellas vas a regresar y te van a volver a salir y va a pasar exactamente lo mismo y me vas a decir ay es que cerro no tú me vas a contar algo que tengo que hacer yo pero a fin de cuentas no me va a funcionar porque yo ya he intentado un montón de cosas sí 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 para qué te hago caso a mí me pasó y me llegaba la gente y me decía ay no es que yo a mi sobrino Juanito le di esto y en dos meses él ya no tenía nada en su cara sí sí nomás te lo untas todas las noches le haces un conjuro de no sé qué haces esto chalala chalala invocas al dios de no sé qué y tu cara queda completamente lista le pasó a mi primo Juanito listo funcionó funcionó lo que la gente no entiende es que todos somos diferentes y es que nuestro cuerpo actúa completamente diferente inclusive si somos familiares de un hermano a otro ya somos diferentes imagínense de de diferentes partes del mundo o incluso de tu pueblo no sé o sea todos somos diferentes a nadie nos va a funcionar igual todos vamos a actuar diferente con las diferentes cosas que nos pongamos y que hagamos por lo tanto necesitamos ir a un dermatólogo no vayas con cosmeatras es lo que yo te puedo recomendar yo después de aproximadamente cuatro años de estar lidiando con mi cara como estás viendo en los vídeos que te puse por fin fui con una dermatóloga dermatóloga que por fin me está ayudando con esto me está dando unas pastillas que te secan por dentro te dejan como quien dice tu cara o sea te quitan la grasa de tu cara para que así ya no vuelvan a salir no simplemente te curan por fuera no te tienen que dar unas pastillas para que tu cuerpo empiece a dejar de sacar tanta grasa como lo hacía anteriormente y es que obviamente si tú vas a estudiar dermatología pues va a ser para eso para que sepas por qué pasa todo esto entonces bueno es lo que yo les puedo recomendar a día de hoy ya llevo aproximadamente dos meses con este tratamiento y la verdad los cambios en mi cara son de verdad muy muy notables todavía tengo pues manchas y cosas de que me dejó todos estos años porque imagínense cuatro años de estar constantemente con la cara mal pues te dejan varias cosas por ejemplo todo esto que se ve aquí estos pequeños como cráteres que son como hoyitos pues se van a ir arreglando con algunas cosas que tengo allá especiales para tratar eso entonces no hagan caso de las señoras que se creen las listas y los conjuros de ahí de brujas no por favor vayan con gente que sabe vayan con gente que se dedica a esto y pues bueno simplemente ya no quiero tardar más simplemente les digo esto que por favor no pierdas las esperanzas simplemente vea con quién es que ir no le andes creyendo a la gente que no sabe ni lo que dice porque a mí me pasó y perdí muchísimo tiempo valioso en mi vida intentando hacerle caso a este tipo de gente y no es bueno así que pues nada simplemente échale ganas que créeme que de esto de esto tienes que salir sí que sí pero lo importante es tratarte a tiempo no dejes esto a la ligera no dejes esto ah en un año y aquí a un año me trato no porque si lo dejas pasar va a ser peor y va a estar más complicado limpiar todo lo que tengas en tu cara entonces simplemente eso a veces uno tiene que pasar por cosas difíciles pero lo importante es que uno puede salir si es que de verdad le echas ganas así que pues nada cuídate nos vemos hasta la próxima déjate un like para que de verdad la gente vea esto y compártelo si es que tú tienes algún familiar o algo que que tenga este problema en la cara pues sirve que le ayudas un poquito nos vemos cuídate y échale ganas chau chau Gracias por ver el video.